¿Qué es el ministro Juan Ramón Quintana? No del libro, sino del espacio RT en español, que son noticias internacionales. RT ofrece una alternativa real en el mundo de la información, las noticias que no hablan los principales canales internacionales adquieren importancia mundial en RT, actualidad.rt.com. Ahí dice, Wikileaks, la estrategia de Estados Unidos para América contempla asaltos a gobiernos. Dice RT, la estrategia de la política exterior de Estados Unidos incluye la posibilidad de lanzar asaltos en contra de gobiernos electos de países latinoamericanos que se oponen al establecimiento de regímenes neoliberales en Sudamérica. Así se desprende, se desprende, ni siquiera así dice, de los documentos de Wikileaks estudiados por Alexander Main y Dan Beaton del Centro para la Investigación Económica y Política con sede en Washington. Este intento de golpe de Estado fracasó bajo la presión del conjunto de presidentes de América del Sur que emitieron una declaración conjunta de apoyo al gobierno constitucional de Bolivia. Estados Unidos siguió manteniendo comunicación constante con los líderes del movimiento separatista de la oposición. Según Alexander Main y Dan Beaton, contrariamente a su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó en serio la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia o del asesinato del presidente Evo Morales. El Comité de Acción de Emergencia junto al Comando Sur de Estados Unidos desarrolla un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia repentina como un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales, dice el correo de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. ¿Qué dijo Juan Ramón Quintana? El 2 de octubre, hace 48 horas, ha sido publicado por RT en su página web un documento de Wikileaks en el que señala que la estrategia de Estados Unidos para Sudamérica contempla golpes de Estado o magnicidios. Esta denuncia, esta información de RT, está sostenida en un libro que hace un par de meses fue publicado que se llama The Wikileaks Files, escrito por Alexander Main y Dan Bitton, miembros del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Washington. Alexander Main y Dan Bitton dijeron, No hemos afirmado que los cables de la Embajada de Estados Unidos en La Paz revelan que los Estados Unidos habrían financiado un plan para asesinar al presidente Morales, ni que los Estados Unidos estuvieran directamente involucrados en el plan de golpe de Estado en contra del gobierno boliviano. Creo que lo tenés el texto que enviaron los señores. Los documentos de la Embajada Estadounidense en La Paz que habían sido citados primero por Wikileaks muestran que la Embajada Estadounidense estaba en contacto regular con líderes de la oposición. Esto es lo que dice la estrategia, la política, esto es lo que dice esta página. ¿Ok? Los documentos de la Embajada Estadounidense que habían sido citados primero por Wikileaks muestran que la Embajada Estadounidense estaba en contacto regular con líderes de la oposición boliviana en agosto y septiembre del 2008 durante la campaña de violencia y destrucción que se llevó a cabo en los departamentos de La Media Luna con el fin de separarse del resto de Bolivia o derrotar al gobierno de Evo Morales. Además estos documentos revelan que la Embajada Estadounidense de La Paz tenía un plan de contingencia en caso de que ocurriría un golpe de Estado o incluso el asesinato. El plan está relacionado con supuestos peligros que correrían funcionarios y ciudadanos estadounidenses en Santa Cruz especialmente donde se vieron enfrentamientos violentos entre grupos opositores como la Unión Juvenil Cruceñista y partidarios del gobierno. Yo quiero hacerles recuerdo a los que nos ven que efectivamente en el año 2008 los norteamericanos y esto era de conocimiento general, los norteamericanos habían, la Embajada Norteamericana había pasado una consigna de que en caso de que las cosas se pusieran muy graves y hubiera mucha violencia los ciudadanos norteamericanos debían dirigirse al Colegio Americano, a la Embajada, al Consulado Norteamericano que es como la Embajada y algún otro lugar que ya estaban predefinidos y preestablecidos. Ustedes lo deben recordar, en ningún momento dicen queríamos hacer tal cosa, ponelo a Quintana, ponelo. Es una descripción de la estrategia de desestabilización de Estados Unidos que oscilaba entre el golpe de Estado y el asesinato del presidente Evo Morales. Fíjense ustedes, el cable nota que la misión diplomática ya envió un mensaje alertando a los ciudadanos estadounidenses sobre posible violencia el 24 de septiembre y enviará otro alertando a los ciudadanos estadounidenses acerca del hecho de que American Airlines haya suspendido vuelos a Bolivia hasta el 29 de septiembre. Todos los estadounidenses oficiales han sido evacuados de Santa Cruz. Maine y Beaton dicen, las revelaciones que se encuentran en los cables de la Embajada estadounidense en La Paz y publicados por Wikileaks son muy importantes y dan a pensar que el gobierno de Estados Unidos mantenía contactos estrechos y regulares con líderes opositores que lo que se sabía en 2008. Poner a la Embajada, el asesinato, etcétera, etcétera, a Juan Ramón Quintana. Dale. La Embajada de Estados Unidos durante el año 2007 instaló un centro de operaciones para llevar adelante el golpe cívico-prefectural. Instaló un centro de operaciones para aplicar el plan A, que era el golpe, y el plan B, que era el asesinato del presidente Evo. La EAC, que en realidad es el centro de operaciones, revisó las acciones a tomar y las notificaciones necesarias para el personal de la misión y los estadounidenses en caso de que, del golpe, del asesinato del presidente Evo. Las secciones y agencias velarán por el personal y activos del alto, depósitos no identificados de USAID e infraestructura del Mil Group ubicados en la base aérea del aeropuerto en previsión de posibles protestas violentas, etcétera, etcétera. El centro de operaciones desarrollará con el SSAT un plan de respuesta inmediata en caso de que ocurra una emergencia repentina, por ejemplo, un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales. Los planes de magnicidio contra el presidente Evo y de desestabilización contra el gobierno del proceso de cambio, inclusive fueron escritos. De verdad que es lamentable el bajo nivel que tiene don Juan Ramón Quintana, porque más allá de que Mayne y Beaton digan, además los documentos señalan la existencia de vínculos estrechos entre líderes, dice, se ve que el gobierno de Estados Unidos veía la posibilidad de un golpe de Estado o de la muerte del presidente como posibilidades tan reales que se consideraba necesario instar a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Bolivia y evacuar funcionarios estadounidenses de Santa Cruz. Sin embargo, al parecer el gobierno de Estados Unidos nunca se comunicó con el gobierno boliviano para informarles acerca de las actividades de declaración en su contacto en la oposición sobre planes violentos y destrucción de propiedad que se fomentaban para forzar al gobierno a tomar en serio cualquier diálogo. Pero, señores, no puede ser que no sepan ni siquiera manipular. Acude a Mayne y a Beaton y Mayne y Beaton han escrito esto. Yo me he pasado buscando toda la información que pueda para traérselas a ustedes y he dividido la declaración de Juan Ramón Quintana porque es el sinsentido más grande del mundo, es el mismo sinsentido de me querían asesinar de Evo Morales cuando se enteró que Rosa había dicho ¿Cómo no me avisaron que iban a tener una reunión esta que yo mandaba a dos de estos como hombres rana y los volaban los delitos imposibles? Exactamente en la misma lógica. Esto es patético, esto es patético. Así funciona nuestro gobierno. Bueno, es increíble cómo manipula. Fíjense que se callaron la boca cuando salió la aclaración de Mayne y de Mayne y dice Mayne y Beaton quiero decir y sale y dice no, nosotros no hemos dicho eso, nosotros no hemos escrito esto. El gobierno boliviano por supuesto que no solo que no habló sino que las famosas investigaciones acerca del asesinato del presidente Evo Morales y del golpe de Estado golpe de Estado que yo personalmente lo advertía en este programa y que en una reunión con él, por más rabia que les dé en una reunión donde nos invitó a un almuerzo el señor embajador Golberg yo digo el nuevo embajador Golberg descalifica esas sospechas y las embarca dentro de un show de Morales cita a una de sus fuentes en una reunión donde habíamos 10 o 12 periodistas el periodista radio y televisión dueño de una agencia de investigaciones Carlos Valverde quien le había asegurado que el presidente Morales estaba preparando el terreno para un autogolpe con el fin de instaurar un régimen cívico militar fíjense cómo los agarró y que ello había provocado una brecha entre el presidente y su vicepresidente el intelectual Álvaro García Linera García Linera y Evo Morales se los digo yo este libro por si acaso fue escrito el año ahorita les digo que año fue escrito antes que Dean y Beaton escriban el año 2012 yo lo compré en Argentina fíjense ustedes que García Linera y Evo Morales estuvieron bastante distantes porque el presidente Evo Morales le hacía mucho caso a Quintana esta reunión tuvo lugar por si acaso y cómprenlo el libro no sé si hay aquí en noviembre del 2007 la relación la buena relación de García Linera con gente de Santa Cruz va del 2007 hasta pasado la mitad del año 2009 después incluso del asesinato de las tres personas en el Hotel Las Américas muchos mienten y saben que la mentira por suerte tiene patas cortas aparecieron Main y Beaton y dijeron no hemos escrito eso y nosotros veníamos denunciándolo en este programa el intento de golpe de estado y ahorita que volvamos le vamos a seguir con el tema